Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Rosales, este es José Y estos son ustedes, viendo Inspirados TV Para todo hay una primera vez Y esta es la primera vez en Inspirados TV que vamos a enviar saludos a los que ven Inspirados TV cada martes, ¿de acuerdo? Quiero enviar un saludo a Brenda Duarte, a Nelson Alejandro y a Vladimir Espinal Pero especialmente a Clara Cornejo, que fue el primer comentario de la semana pasada, bien hecho Inspirados TV, te felicita Miren, la semana pasada hablamos de los músicos pagados y surgieron muchos temas, ¿de acuerdo? Así que concluimos en una cosa, si se le paga a los músicos, debería pagársele a todos Pero todos estamos sirviendo al señor con amor por él Esa conclusión no le gustó a mucha gente, el video anterior tuvo muchos dislikes Pero me surgió una interrogante ¿Será que los músicos se sienten más sufridos que los otros ministerios dentro de la iglesia? Así que le pregunté a mis amigos en Facebook ¿Cuál ministerio creen ustedes que es el más sufrido? Uno, músicos Dos, escuela bíblica infantil Tres, ujieres Cuatro, cocina Adivinen cuál es el más sufrido ¡Que pasen los sufridos, bravo! Quiero pedir un aplauso para los músicos ¡Los músicos son sufridos! ¡Ellos han ganado! Dicen por ahí que ser músico es cansado Tocar la batería en cuatro cultos ¡Eso es cansado! ¡Estás cansado! Ánimo, tú puedes con esa jornada ¡Dios te ha hecho fuerte! ¡Y eres joven! ¡Estás joven! ¡Pero te cansas! ¡Pero es que te quedaste toda la noche hablando con la mujer de tu vida! ¡Es una bendición! Hay quienes creen que ser músico es sufrido, bien sufrido ¿Ves al hermano Erazo? Ahorita está pensando lo peor de vos ¡No creas eso! ¡El hermano Erazo te ama! ¡Él te admira! ¿No te admira? ¿Cómo te va a admirar? ¡Él odia a los músicos! ¡Los músicos son el epicentro del vituperio de la crítica! ¡Los odian! Cuenta la leyenda que ser músico es muy angustioso ¡Angustioso! Por gusto, practicaste y ensayaste toda la semana ¡Tenés mano de palo! ¡No servís para esto! ¡El solo de guitarra no te va a salir! ¡Sos inútil! ¡No sos Roberto Prado! No importa si te sale mal ¡Lo estás haciendo de corazón para el señor! ¡Ah, ya ves! ¡Está reconociendo que te va a salir mal! ¡Sos malo! ¡Sos malo para esto! ¡Basta! Se rumora por ahí que los músicos son tratados injustamente todo el tiempo Bueno, dicen los músicos Tanto que servís en esta iglesia y ni siquiera almuerzo te dan ¡Basta! ¡Me estás cansando! ¡Ya ves Ángel! No solo este, vos también estás cansado, cansado, muy cansado ¡No! ¡Cállate! ¡Vení a callarme aquí pues! ¡Tal vez sos tan valiente! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Hey! De plano hay gente que tiene conversaciones con el diablo todo el tiempo Y le ponen atención y le hacen caso Por ejemplo, cuando el diablo les dice que están siendo tratados injustamente en la iglesia O que están demasiado cansados O que se están aprovechando de ustedes ¡No hagan caso! Quiero dejarles un texto que está en Ecclesiastes 9.10 Dice Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas Como dijo la hormiga ¡Con toda tu polenta! Pero bueno, les invito a que estén pendientes de esta serie que iniciamos la semana pasada Y vamos a comparar al ministerio de Alabanza con los demás ministerios No por ver quién es mejor Sino para que nos demos cuenta que todos los ministerios requieren esfuerzo No solo Alabanza Si conoces a alguien que se está haciendo la víctima A alguien que está cansado O a alguien que cree que lo tratan injustamente Por favor, recomiéndale este video También dale like Compártelo con todas las demás personas Y si es la primera vez que ves Inspirados TV Suscríbete al canal, por favor También te invito a que me sigas en las redes sociales Estoy haciendo cosas locas allí cada semana Bueno, a veces no tan locas Y a veces pongo cosas de mi vida ¿Está mal? No se pierdan la próxima semana El ministerio de Alabanza Versus Escuela Bíblica Infantil Esto estará poderoso Nos vemos la otra semana Cada martes Inspirados TV Un video nuevo ¡Les amo!